Bien amigos, estamos con el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Han pasado algunas cositas, se pone que hoy se tenía que presentar Kenji ante esta comisión de disciplina. Bueno, también todo lo que se ha generado tras la declaración del presidente Pedro Pablo Cuchis, que el día viernes, respecto de su asistencia o inasistencia a la comisión Lavallato, obviamente se viene también el voto de confianza para el gabinete que preside ahora Mercedes Arauz. Congresista Becerril, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. A ver, la primera pregunta es respecto de lo que ha dicho. Antes de entrar, finalmente, si es que metió la pata o no el presidente, lo que ha afirmado respecto a Lavallato pone, digamos, en riesgo lo que parecía ser un consenso entre todas las fuerzas políticas, más allá del Frente Amplio, que parece que confunde y que ha cuestionado, o en todo caso, ellos ponen como una condición previa que tomen algunas líneas de su plan de gobierno. El voto de confianza a Mercedes Arauz, que se va a dar en el Congreso, ¿Algo puede variar por lo que ha dicho el presidente Kuczynski respecto de su presencia en la comisión Lavallato? Yo lo que puedo decir es que después de la declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski, las condiciones no son igual bajo ningún punto de vista antes de las mismas. ¿Por qué? Porque, para comenzar, no solamente está injuriando a la comisión Lavallato, donde están representadas todas las fuerzas políticas del país en el Congreso, incluido la de Gino Costa, que también habrá que preguntar al presidente, es parte del circo que él menciona, sino que el presidente le está mintiendo descaradamente al país. Yo fui con la comisión Moreno a Palacio de Gobierno y puedo asegurarte claramente que jamás hubo un solo insulto, una falta de respeto. Y el presidente ha manifestado que lo que pasó ahí fue una recatafila de insultos. Y eso no es cierto, es más, yo quisiera ver si el presidente está de acuerdo que nos permita hacer llegar a usted, los medios de comunicación, la grabación. La tenemos completa, una grabación que la hicieron en el mismo Palacio de Gobierno, que nos entregaron al término de la misma. Si él dice que tiene la razón, que nos permita entregar a los medios de comunicación... ¿Por qué? ¿Es una cortesía o finalmente por reglamento el presidente tendría que dar su visto bueno? No, porque yo no quiero que el presidente diga, tenga otro pretexto, no voy a la comisión Lavallato porque lo que declaro van a hacer conocer los medios de comunicación por esa situación. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos públicamente acá? Yo no sé si es que la gente que asesora al presidente, digamos, ve este programa hasta tarde. No creo, la verdad, no nos sigue absolutamente nadie. Pero bueno, públicamente que se lo graben y que le digan mañana a su asesor que el congresista Becerril ha hecho esa propuesta. Ante el silencio, dicen, el silencio otorga, si el día de mañana no dice ni sí ni no, pues simplemente me lo manda porque finalmente otra cosa es que no quieran contestar. Ante no contestar, finalmente es una descortesía con toda la profesión porque me parece completamente válido finalmente lo que usted plantea. Digamos que si no nos contesta el día de mañana, igual me la manda porque en todo caso que ellos digan, literalmente, no queremos que esto sea público. Perfecto, porque incluso el ministro Nieto anoche en un programa de televisión Aquí, ¿no? Aquí lo dijo con Enrique Castillo, ¿sí? Sí, ha manifestado de que él va a pedir a su jefe de prensa para que le haga llegar esta grabación. Y yo lo puedo hacer llegar a él y también a los medios de comunicación porque no es justo, Cristian, que el presidente se escude esa negativa de no asistir a la comisión, madre mía, digamos, en una mentira. Eso no es correcto. Y ojo, ya no es la primera, recordemos que justamente en el tema Moreno el presidente, pero Pablo Kuczynski, también dijo de que Moreno se estaba retirando de la asesoría presidencial por exceso de trabajo. Sí, él metió la pata. Cuando en realidad, luego, con los documentos y los correos que había dos días antes, él ya sabía perfectamente de todo lo que había pasado en el tema Moreno. Así es que no es correcto que el presidente le esté mintiendo al país. Ahí está la propuesta entonces. Finalmente, si es que alguien de Palacio no especifica que no quiere que se haga público, el congresista Veserlino los manda y finalmente lo sacamos, que la población saque o no sus conclusiones de que si es que se le trató mal. ¿Ha sido eso lo que ha molestado o ha sido finalmente que el presidente Kuczynski haya dicho no voy a la comisión, la valla? Entonces, ¿ha sido la negativa de responderle a la comisión, digamos, de manera física, presencial, o el hecho de que se haya hecho la víctima y los haya ustedes acusado de haberlo maltratado o insultado en esa comisión de fiscalización del caso Moreno? Da dos cosas. Eso y sumado a que llama un circo al Congreso. ¿Cómo puede ser el presidente de la República en un clima de armonía, de paz, a portas que llegue a pedir el voto de confianza la premier Mercedes Arauz? ¿Cómo va a insultar al Congreso? Eso no es correcto. Obviamente que eso crispa nuevamente el tema político innecesariamente, y bueno, pues, como digo, las condiciones, bajo ningún punto de vista, son las mismas antes de que tengas exabrupto. Pero a ver, hay algo de circo en el Congreso, como también en el Ejecutivo y como también en la prensa. O sea, hagamos, hacemos esto. Hay gente que cree que finalmente hay algo de circo o mucho de circo y que finalmente sí hay ciertos maltratos. Mi punto es este. Yo creo que sí es cierto que finalmente sí pueden haber habido maltratos, hay exageraciones, pero independientemente de a quién le responde el presidente de la Comisión Lavallato, el presidente, como todos los políticos, tendrían que responder sobre un tema que lo compete directamente a él y lo que queda claro es que no ha respondido, porque su participación durante el gobierno de Toledo no ha sido respondido en ningún ambiente, en ninguna circunstancia, en ningún tiempo por parte del presidente. ¿Es eso lo que les molesta o el maltrato al Congreso? Todo ello. El presidente, por la Constitución, tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y por la misma Constitución, en el artículo 97, él está obligado a comparecer, no a responder por escrito. Dice a comparecer ante una comisión investigadora del Congreso. Vamos sentando ese tema también, porque hay otros constitucionalistas que han dicho que no, que efectivamente él sí podría responder. Para mí finalmente es lo de menos, porque, a ver, yo como ciudadano, a mí quisiera que el presidente explique la participación, independientemente de que le hagan el tema de la Comisión Lavallato, qué sé yo, sí creo que políticamente es una torpeza cuando justamente tenía estas buenas relaciones y que Mercedes Arauz iba a ir al Congreso de la República. Pero si él, presidente, decidiese contestar, ¿ustedes también se darían por ofendidos, se sentirían maltratados? Yo no sé cómo va a definir ese tema en la Comisión Lavallato. Yo creo que él tiene que respetar la Constitución. Y repito, la Constitución no dice responder por escrito, comparecer. ¿Y por qué es importante, Cristian? Es importante porque, obviamente... Pero sí estaban dispuestos a visitarlo en Palacio, ¿verdad? No, ahí tiene que ser, obviamente. Se va a Palacio, como fuimos nosotros. A eso corresponde. Pero él sí tiene que permitir que se le repregunte o qué tanto miedo tiene. Tiene miedo a las repreguntas porque tiene algo que esconder respecto, digamos, a la interoceánica. Recordemos que él no solamente fue ministro de Economía, fue miembro de Proinversión cuando se creó esa tremenda barbaridad de la interoceánica, cuando estaban impedidos por la ley y, aparte, también lo excluyeron del SNIP. Eso el presidente tiene que explicarlo y el Perú está esperando esa explicación. Juan Cheput ha dicho que, finalmente, Fuerza Popular está buscando una excusa, ¿no?, para jalar nuevamente el acuerdo. Eso lo ha dicho el día de hoy en el Congreso de la República. ¿Qué responde a eso? No, yo creo que Juan está cumpliendo su función como congresista de gobierno en tratar, pues, de minimizar este hecho del presidente, lo cual no es correcto. Acá nadie está buscando, nadie tiene ningún pretexto. Ha habido las mejores intenciones. Nos hemos reunido con Mercedes Arauz. Tenemos una conversación importante, pero que no nos quiera culpar los exabrutos del presidente al Congreso. Yo creo que Juan tiene que poner las cosas en su real dimensión. Correcto. Ahora, el otro tema real es que la Comisión Lavallato es como que no está avanzando, o sea, como que finalmente se ha quedado en el tema de los contratos iniciales. Sabemos que en los contratos iniciales, obviamente, está Toledo-PPK, pero nosotros quisiéramos que haya un avance también y no por dejar de, digamos, por investigar los otros momentos de la corrupción. Me refiero a las adendas, me refiero a los sobreprecios, que finalmente, claro, está el tema cronológico, ¿no? Los contratos inicialmente firmados durante Toledo. En el tema de las adendas, los mejores años fueron los de Alan García Pérez. Otros contratos que se han dado también durante Alan García Pérez y Oviantumala, pero como que siento, nos estamos quedando mucho en esa parte de contratos. ¿Por qué no continuar con eso, pero la Comisión Lavallato, que preside Fuerza Popular, también ir avanzando con las adendas, que incluye más a Alan García Pérez? O sea, parece que finalmente no salimos de ese tiempo inicial, en las cuales se firmaban los contratos inicialmente. Yo creo que en realidad este es un tema de una inmensa, de una mega corrupción y obviamente está demorando. Yo creo que están citando a todo lo que corresponde, pero eso no implica que más adelante se comience a citar a otras personas. Así es que yo no creo que haya ningún problema en ese tema. A ver, tanto Fuerza Popular como el Partido Aprista Peruano han salido en sendas, conferencias de prensa a cuestionar digamos la investigación que les ha iniciado el Ministerio Público bajo esta figura de crimen organizado. Antes de entrar a ese tema que entiendo ustedes sienten que acá hay una manipulación política de parte del Ministerio Público, pero ¿no se sienten un poco también digamos que injustamente a ustedes se les equipara con el Partido Aprista Peruano cuando ustedes finalmente no han sido gobierno? Es decir, el Partido Aprista los usa a ustedes para decir que finalmente es toda una manipulación de las rivalidades políticas de Dantumala, pero ustedes están a mil años luz como Fuerza Popular digo yo de las implicancias que podría tener APRA por haber sido cinco años gobierno con todo lo que pasó en la Vallato y con los pingües negocios que hizo las empresas brasileñas y sus socias peruanas durante el gobierno de Alan García. Pérez, ¿no sienten que el APRA los está usando ustedes? No solamente el APRA. Yo creo que acá hay una diferencia abismal. En el caso de Keiko Sofía Fujimori y de nosotros no hay absolutamente ningún indicio, no se ha gobernado, no hay un ministro, un funcionario de nuestro gobierno que haya recibido coimas. Pero es que los defensores políticos que tienen ustedes en medios, así como tienen a los que los atacan de distintos y qué sé yo, pues inmediatamente han saltado y decir ¿cómo puede ser el Ministerio Público al APRA y a Fuerza Popular para defender? Entonces, al hacer esa división, ¿no? FUJIAPRA y el otro finalmente Toledo Humala los ponen a ustedes en un mismo nivel que el APRA. nosotros, Cristian, hemos salido, digamos, a decir la verdad, nuestra verdad. En primer lugar, cuando se investiga a Fuerza Popular por los cócteles, 18 meses investigados en investigación preliminar, cuando el fiscal no encuentra absolutamente nada y va a archivar el caso, no, un momentito, no lo archiven, porque si hubiese encontrado algo era que pase a investigación preparatoria y acusar ante el Poder Judicial. No, sigue preliminar y ampliado. Obviamente, como no encuentra nada de eso, vamos a cambiar la figura, vamos a investigar ahora como organización criminal. ¿Sabes qué buscan? Buscan tener investigada Keiko Sofía hasta el 2021, hasta las próximas elecciones. Y acá, desde mi punto de vista, quién se está prestando a todo esto es el fiscal Pablo Sánchez, así con nombre propio. ¿Se está prestando a qué, congresista? A esta politización, digamos, eh... Pero cuando dice se presta, quiere decir que no es el cerebro de esta politización. ¿Quién es el cerebro de esta politización a la cual se presta Pablo Sánchez? Eso es lo que no me queda claro. Yo creo que acá hay una componenda de parte de este gobierno, de parte del fiscal Pablo, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, para tener, investigar y desprestigiar la candidatura de Keiko Sofía Fujimori. Nos quieren equiparar... ¿Por qué a este gobierno le convendría tener esa posición con Keiko Fujimori? ¿Por qué? Bueno, pues, acá es claro. ¿O acaso no recordamos la gran... Si este gobierno está igual de implicado PPK y igual nadie, todos están igual de implicados con la... Ese es el problema. Que quieren tener a todos los políticos en el mismo saco. Todos corruptos, finalmente nadie investiga nada, todos se hacen los locos. Acá hay cosas clarísimas. Póngame, por favor, un ranking, digamos, de gobiernos y de partidos que desde su punto de vista estarían más implicados con posibles casos de corrupción. Pondríamos, me imagino, a Toledo por delante con los 20 palos ya confesados. Yo creo que, Cristian, si bien es cierto, unos tienen 20 millones, otros 3 millones, yo creo que en el momento que recibes plata de la corrupción, eres igual corrupto. Yo no hago el distinto entre un millón, 20 millones, todos los que roban al Estado son corruptos y tienen que ser sentenciados y terminar en la cárcel. Correcto. Porque así es eso. Bueno, tenemos ya dos gobiernos entonces vinculados, el de Ollantumala y el de Alejandro Toledo. Así es. PPK no fue un gobierno per se, sino que fue, digamos, asesor del gobierno de Alejandro Toledo, por lo tanto, él tendrá también que responder. Obviamente. ¿Le parece lógico entonces que sí se haya incluido como investigación criminal, investigación, al partido APRISA teniendo en cuenta los cinco años por los cuales pasó? Lo que me causa extrañeza es organización criminal llamar a un partido político, de verdad, estamos ya... Pero se le hizo, se le llamó igual al partido nacionalista. Pero no vas a confundir, Cristian, discúlpame, a ver, en el tema del partido nacionalista no solamente hay un indicio, hay 13, 14 denuncias por lavado y activos a asociación lista para delinquir, todo corroborado. Entonces sí me dice que finalmente el partido nacionalista sí es justo y legítimo llamarlo organización criminal, más allá de que hayan podido ser las cabezas y algún grupo de amigos los que finalmente se dedican a una organización criminal. No, 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 un momentito, ahí está Nadine Heredia, Nadine Heredia. Sí, por eso, los líderes, Nadine Heredia, ento ya su mala, la hermana. Nadine Heredia y toda la familia y la gente relacionada y la heredia. O sea, ahí hay cosas clarísimas. ¿Y en el caso de La Paz no le parece? Yo lo que veo en el caso de La Paz en el momento es que finalmente se ha encontrado indicios respecto a ministros, a funcionarios. Pero de ahí a decir, por ejemplo, hay una forma de la camorra italiana. Yo leí un documento, yo leí un documento, pero claro, la gente se cuelga del tema de camorra cuando en verdad, a ver, el fiscal tiene muchas ligerezas, pero la verdad, la figura de Garrioleca, la figura de Nava y las empresas alrededor es completamente coherente. Cristian, que se investigue. Pero si es lo que se está haciendo, lo que están queriendo es matar al niño antes de que nazca. Que se investigue, pero esto se ha vuelto totalmente altisonante. O sea, comparar a un partido político, digamos, con la camorra, con todo eso, yo no creo que debe ser. Yo creo que las investigaciones tienen que hacerse lo menos altisonantes posibles para que dé resultados. Y acá es al revés. Pero cuando no son altisonantes, por ejemplo, respecto de Toledo y Humala, ah, el ministerio público está vendido. No, lo que se ha dicho respecto a Alejandro Toledo y mira la paradoja, Cristian, ¿qué ocurre? Hasta el día de hoy, respecto a Ecoteva, no hay ni siquiera se ha presentado el cuadernillo de extradición para traer acá a Alejandro Toledo. Eso no existe. ¿Usted no confía para nada en el ministerio público hoy por hoy? En lo absoluto. Yo creo que es triste la función que está cumpliendo el ministerio público queriendo utilizar su poder para tener investigados en este caso a Keiko Sofía Fujimori hasta el 2021. Eso es grave, entonces que apagamos la luz. No, no, un momentito. Que se, nosotros hemos dicho que se investigue, pero que se investigue. Pero finalmente nadie toma una actitud proactiva y va a decir, a mí me vas a venir a acusar, vas a ver cómo yo te voy a demostrar o esperar a que tú me demuestres culpabilidad. Yo te demuestro mi inocencia, pero aquí... No, no, no. ¿Te parece poco? Dieciocho años que Keiko Sofía investigada no se le ha encontrado absolutamente nada en el tema de los cocteles. Ojo, acá nadie sabe esto y permíteme decirlo. No solamente la OMP no ha encontrado absolutamente nada, todo está listo. No se le usa las tortes. También, no no vas a cojarse y le pasean a la OMP, por favor. La SUNAT ha hecho una auditoría ¿a qué partido? Al único partido Fuerza Popular respecto a los cocteles y eso lo puedes averiguar. Hasta que no cambie Fuerza Popular con la mayoría que tiene el Congreso esa ley, no, política electoral con el tema de los aportes, hasta ahora finalmente todos van a estar como usted dice, a merced de un, desde su punto de vista, Ministerio Público que juega finalmente contra... Si usted estuviese en un reglamento, el Ministerio Público no podría desde su punto de vista manejar nada, pero parece que a todo el mundo toca y a nadie conviene en verdad ponerse duro con que finalmente no entre plata poco transparente a las campañas. Acá está clarísimo cuánto se ha avanzado en financiación, en financiamiento de las campañas. Por ejemplo, no pueden dar dinero a partir de esta norma que estamos nosotros aprobando, ninguna empresa, ninguna empresa puede dar como antes dinero. Segundo, todos los aportes tienen que ser cuatro UITs bancarizados, menos de cuatro UITs, todo con un recibo formal que quede en el partido, que va a la OMP, todo clarísimo. O sea, yo no sé qué es lo que falta. Correcto. Tengo que cambiar rápidamente de tema el tiempo me gana, pero acá hay algo que no me cuadra. Voy a volver a mi clase de lógica, verdadero, verdadero, igual verdadero, falso, falso. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, todo miembro de Fuerza Popular es fujimorista, pero digamos, no necesariamente todo fujimorista es de Fuerza Popular. ¿Cómo es ese tema? Porque ahora han dicho que, claro, Fuerza Popular no es el partido de Alberto, entonces, y ahí yo le preguntaba con amigos, parientes míos que son fujimoristas, entonces, no, yo soy albertista, me decía, pero un momentito, tú eres de Fuerza Popular, no, 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 yo soy fujimorista, pero aguante, entonces eres de Keiko, no, 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 Keiko es Fuerza Popular, yo soy albertista, no me queda claro, congresista, explíqueme, por favor. Acá, lo que Cecilia Chacón ha manifestado es algo que todo el mundo lo sabe y acá no hay ninguna novedad. ¿Qué novedad? Se ha dicho que Alberto Fujimori es nuestro líder histórico, eso lo ha manifestado, pero la presidenta y la lideresa del partido Fuerza Popular es Keiko Sofía Fujimori. ¿Quién eligió a Keiko Sofía Fujimori como lideresa de Fuerza Popular? Las bases ¿Hay un acta donde hubo una votación o algo o finalmente por aclamación, como dice, a mano alzada, como en el APRA? Claro que hay actas. Ah, bueno. Y es más, ¿dónde está esa acta? Cada vez, en el gobierno de elecciones, pregunta tú, cada año. ¿O tú crees que quién... Como en la acta de Julio Bumán? No, 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 no. ¿Tú crees que quién elige, por ejemplo, a tus candidatos? ¿A Keiko Sofía la presidencia? ¿A los congresistas? ¿Eso viene del cielo? ¿Quién pues? ¿Quién? ¿Quién eligió Luis Galarreta para que sea el presidente del Congreso cuando Cecilia Chacón se sentía fija y al final dijeron no va a haber votación? Aquí es Galarreta y todos a mano alzada. No, no, no es cierto. Eso no es cierto. No, no, no es cierto. Hay una elección interna en una convención nacional, ahí se elige a todos los candidatos. no es transparente, no es una voz, un voto. Un momentito. O sea, ¿no está ahí el jurado nacional de elecciones? ¿Quién da legitimidad a eso? El jurado. Y está ahí en las elecciones internas. No es obligatorio que presente finalmente una cordialidad y además ellos no tienen que digamos firmar nada. Es un tema que finalmente o se le invita o no se le invita. No, 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 no. Así es en la ley anterior. No, no, no. El jurado está presente en las elecciones que se llevan a cabo internas para elegir a otros candidatos. Correcto. Y así ha sido siempre. Así que no hay acá que yo digo que tú seas. No, las bases son las que eligen las bases representadas por sus delegados. La ciudadanía fujimorista está confundida. Vamos a ver si ustedes les pueden quitar esa confusión. Una breve pausa y venimos con el final. No se muevan. Le agradezco al congresista Héctor Becerril por haber estado con nosotros y nada, somos Perú mañana, congresista. Mañana ganamos 3 a 1, recuerda, Cristian. Y a nos saluda el congresista Becerril. Mañana nos vemos. Gracias, congresista. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.